¿Lo vemos? Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la alfombra, pequeña alfombra roja de esta obra de teatro. Adelante. Yo me acuerdo que una vez le echaron agua a Tom Cruise, así, ¡pum!, con las cámaras y todo. Y el señor con toda la paz del mundo dijo, ¿por qué hiciste eso? Y el otro imbécil dijo, no sé, no sé. O sea, entonces esto, hay gente que nomás quiere provocarte para sacar los chismes. No, no pasa nada, yo no, por Dios, hay gente que se está muriendo por la guerra, que se muere de hambre, que están matando aquí en nuestro país, desaparecidos, para que un imbécil venga a quererme provocar, por Dios. Yo tengo muy claro, la prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos mugrosos muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llevar ese tipo de cosas son otra cosa. O sea, yo los tengo muy, por Dios, llevo el mismo tiempo que ustedes en esto. Entonces, con todo mi cariño y agradecimiento a los medios de comunicación, con los cuales también he tenido diferencias, ¿sí? Les agradezco, es la difusión de mi trabajo, y a partir de hace algún tiempo para acá también es respeto a mi vida privada. Si se acuerdan ustedes, yo les dije el día que hablé del tema que nunca más iba a hablar del tema. ¿Me entienden? Gracias, chico. Yo nunca más iba a hablar del tema. La gente que soltó ese video, que lo tiene, que lo hace, es la misma gente que mandó a este tipo. Y te puedo asegurar que me van a estar dando hiperpotente y esto y lo otro. Bueno, yo invito a la gente a que ejerza su punto de vista como guste, pero que se pongan también del otro lado. Claro, ahora sí completamente de acuerdo con el señor Jorge Salinas. Fíjate que sí, y yo creo que es una verdadera vergüenza para los medios de comunicación y también ese tipo de sujetos que no son periodistas, que son unos arribistas que quieren entrar y sabes que ya ni hablar de ellos. Sí, Gus, pero desafortunadamente por personajes como estos, es que entonces nos tachan a todos de ser iguales y la verdad es que no. Hay mucha gente que sí estudiamos y que sí sabemos lo del respeto. O sea, no puedes llegar y tocar a alguien y obligarla a que te dé una entrevista, perdón, pero eso no se puede, no se puede, entonces también es importante el respeto.